...lo confirmó el intendente Montenegro anoche. Salieron muy duros los gobernadores, muy duros. Mirá que curioso, Alberto Fernández arranca su gobierno diciendo que va a ser un gobierno con 24 gobernadores y él, ¿te acordás? Sí. Que va a ser un gobierno federal. Sí, es el más federal de los porteños. Eso dijo, muy bien. Bueno, ¿sabés qué le dijo el gobernador de San Juan, Nuñar? Que aparentemente lo va a recibir el jueves. Que se sienta redente de una visión centralista. ¿Y a quién le dice que tiene una visión centralista? Gobernador de San Juan, insisto. El propio Uñac. Mientras tanto, Santa Fe se ha sumado a las gestiones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aunque Emilio Jatón, el intendente, no ha viajado. Sí está Hapkin, aquí en Buenos Aires. Sí está el intendente de Córdoba. Perturbado. Está el gobernador Esquiaretica, además participó de un foro que organizó Clarín. Donde estuvo además con el propio Juan Manzur. Y ahí dijo que Argentina necesita previsibilidad y sentido común. Previsibilidad y sentido común. En esa idea de un Esquiareti nacionalizable que por ahora no emerge, pero que algunos lo ven. Ahora, en cualquiera de los casos, hoy el país no tiene transporte público de pasaje. Y básicamente es por la simetría en los recursos que se destinan al AMBA respecto al interior. Claro, que quieren cobrar lo mismo los choferes del interior que los que cobran en el AMBA o en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, una cuestión. Ayer, vos venías hablando de esto hace rato y marcábamos, bueno, qué va a pasar el día del censo con el paro del colectivo. Decidieron poner a hacer un paréntesis para el día miércoles. El paro es en el día de hoy y jueves y viernes, pero no el día miércoles. Un gesto que le pidió el gobierno. Y está bien, y lo ajustaron. Ahora, no descartan en la UTA un paro por tiempo indeterminado si la situación no se resuelve. La plata no aparece. Y yo creo que hasta Maza está relativamente conforme con la situación. Es decir, que el ministro del Transporte es de su área. Sí, claro. Pero acá el problema es de plata. Entonces el problema es que lo tiene que destrabar quién, Guzmán. Una vez más. Exacto. Con lo cual, digo, también esto le pega por elevación a la administración de los recursos escasos que tiene Guzmán. En el medio, el que no está cumpliendo lo pactado es el gobierno nacional, que además no pudo cumplimentar ni siquiera lo que se había comprometido en términos de subsidios para el primer trimestre. Así que la situación es gravosa. Hay empresas al borde del quebranto, el servicio no se puede mantener en estos términos. La mayoría dice que el boleto de colectivo en el interior debería costar más de 100 pesos para, evidentemente, tener algún grado de rentabilidad o, mejor dicho, de ecuación que le permita cubrir costos. Eso es inviable en muchas provincias, aunque los boletos de colectivo están más cerca de 70, 80 pesos que de los 30 que se cobra acá. Cuatro veces más caro que en el AMBA, ¿no? Donde el boleto mínimo sigue siendo de 18 pesos. ¿Sigue estando en 18? Sí, claro. Todavía no se aumentó. No. Pues todavía no se aumentó. Yo que uso colectivo todos los días te lo puedo decir. Claro, estamos en la vieja discusión de que el AMBA iba a tener que aumentarlo, algunos decían a 40 pesos, sigue valiendo 18 pesos el mínimo. Claro, porque en algún punto Nación iba también a quitarle fondos a la ciudad para los colectivos que solo transitan por la ciudad de Buenos Aires. Pero estoy tratando de recordar, estoy tratando de buscar eso. Digo, ¿cuándo nos dimos esta discusión? ¿En febrero o fue? Sí, febrero o marzo. En febrero o marzo. Pero días estuvimos hablando de esto. De hecho hubo reuniones en la casa posada. Comparando los boletos, diciendo, claro, reuniones en la casa, comparando. En el interior están 100 pesos, 140 los boletos, mientras que acá 18 de mínima, ¿no? Marcelo Rodio es secretario de transporte de la provincia de Córdoba y supongo que debe tener una mirada atenta respecto a la cuestión, porque además Córdoba amaneció sin ningún tipo de prestación de servicio, el paro es total. A lo largo y ancho del país, Río Negro, Neuquén, Tucumán, San Juan, Paraná, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y así podría seguir. Marcelo, ¿cómo le va? El gusto de escucharlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por esta deferencia. ¿Usted también siente que hay una mirada muy centralista, muy porteña y poco comprensible con el federalismo real que tanto se pregona pero no se ejecuta? Tal cual, tal cual. Ahora, lamentablemente el 85% de los subsidios nacionales se queda en el AMBA y solo el 15% se divide en el resto del país, en el resto del país. Ustedes, como decían recién, tienen un boleto cercano a los 18 pesos. Nosotros estamos en Córdoba en este momento en 59.35. Compartimos el precio con Santa Fe, con Rosario, en una ciudad como Mar del Plata, 74 pesos, 80 pesos, por ejemplo, Bahía Blanca. Bueno, son números muy superiores a los que tienen en el AMBA o Capital Federal y eso dista mucho de un país federal, ¿no? Parece más un país unitario en donde todo se concentra en Buenos Aires o Capital Federal y para nosotros, para el interior, se nos hace mucho más difícil. En este momento no tenemos transporte público en la ciudad de Córdoba y en el interior del país. Es una situación realmente muy complicada, un paro que nosotros lo denominamos como salvaje, 72 horas, es muchísimo, con un censo en el medio que puede ser muy complicado. Y habiendo nosotros, en la ciudad de Córdoba, adelantado plata de los subsidios nacionales, porque recordemos que estamos dos meses atrasados con los subsidios nacionales, el intendente Yardyora ya adelantó cerca de 300 millones de pesos, además de que tenemos los salarios al día en este momento, no se debe nada, absolutamente nada. No es que estamos debiendo algún tipo de pago a los empleados y por eso nos han cortado el servicio, no. Estamos con los sueldos al día. Entonces, todas esas situaciones normalmente nos complican mucho a la hora de poder dar un buen servicio, ¿no? Ahora, Rodio, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué subsanaría esta disparidad que hay entre el AMBA y el resto de las provincias del interior? No, por lo menos los que estaban pidiendo en la reunión de ayer, que estaba COFETRA, que estaba la FATAP, que son todo lo que es, lo que representa a provincias, municipios, y fundamentalmente a las empresas, que estaban pidiendo por lo menos un aumento de 300 millones de pesos para saldar la situación y así poder empezar a solucionar o encaminar el tema. Era un aumento para el primer tramo, después que fue aumentándose en la misma proporción. Pero estamos muy lejos de lo que pasa en Buenos Aires, obviamente, claro. Si este paro se diese acá, sería tema nacional. Se da en todo el país, no en el AMBA, y parecería ser un tema importante, pero no de tapa. ¿Qué siente cuando finalmente esto le ocurre y le sucede a un país con la vasta territorialidad como la Argentina y donde millones de chicos, de papás, de trabajadores, hoy no están pudiendo abordar el servicio público con el cual llegan a su trabajo, a la escuela, a ver un médico, etcétera? Bueno, primero nos provoca una enorme indignación, porque somos todos ciudadanos de este país. Por más que estemos a 700 kilómetros de Capital Federal, somos lo mismo. Los chicos hoy no pudieron ir al colegio, la gente ha perdido el presentismo, hemos dejado a un montón de gente que tenía que cobrar la acumulación en Córdoba y no lo ha podido hacer por una cuestión externa a los temas que nosotros estamos llevando adelante. Por eso, abogamos por un boleto federal, pedimos el boleto federal para la nación, que tengamos un boleto de norte a sur y de este a oeste del mismo monto. No, no estamos pidiendo que sea de Buenos Aires porque se le saque algo a Capital o Buenos Aires. Por el contrario, estamos pidiendo equidad en todos los sentidos, para todas las provincias y que podamos de una vez por todas tener el mismo boleto, la misma posibilidad de tener colectivos nuevos para poder hacer el cambio de flota y que a futuro nosotros también podamos ser usuarios de primera, como está pasando en Capital Federal y Buenos Aires. Rodios, ¿hizo algún cálculo de ese boleto federal? ¿De cuánto costaría un boleto federal en el caso de hacerse? Y más o menos alrededor de 40 pesos eran los cálculos que habían sacado diferentes cámaras de Argentina que estaban calculando entre los subsidios nacionales, provinciales y municipales que se tendrían que girar en los diferentes lugares para poder llegar a ese monto. Obviamente para nosotros sería muy importante, estamos con un boleto de casi 60 pesos, imagínense si a los cordobeses le dicen que van a pagar 20 pesos menos todos los días. Sería realmente muy importante y no pensar, como están pidiendo los empresarios, un boleto a 100 pesos. ¿Qué pasaría si en Capital Federal mañana le dicen que van a empezar a pagar en vez de 18 pesos 100 pesos? Bueno, sería realmente una situación muy complicada y obviamente sería la etapa de todos los diarios, de todos los noticieros y se estaría hablando del tema. No pasa eso en este momento porque está pasando en el interior. Bueno, pero acá le dimos el hueco y el espacio como no. A ustedes por supuesto le agradecemos, le agradecemos la situación, pero sería muy importante que como lo han hecho ustedes, hicieran eco todos los lugares de lo que está pasando en el interior del país que también somos argentinos. Nuestro corazón está allí, en la vasta territorialidad de la Argentina, sépalo. Marcelo, un abrazo, gracias. Un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo. Hasta la próxima, por nada. Hablando de eso, mirá lo que pasó en Mar del Plata ayer. Me quedé porque es impactante. Mar del Plata, ¿se acuerdan que...